¡Suscríbete al canal! La jornada inició con la Santa Misa realizada en el barrio La Independencia, la cual contó con la presencia del alcalde Trujillo, quien acompañado de un gran número de itagüiseños, entregaron a Dios esta importante conmemoración que apenas comenzaba. Luego de la misa, la atención se centró en el parque principal de nuestro municipio. Con un evento protocolario, el alcalde Trujillo, su gabinete, las fuerzas militares y de policía y otras instituciones que prestan sus servicios en Itagüí, rindieron homenaje al libertador Simón Bolívar con la corona de Laurel. Allí, el alcalde agradeció a la fuerza pública por el trabajo constante con el cual se está derrotando a los violentos, devolviéndole la tranquilidad al pueblo itagüiseño. Más de 200 años de independencia nos permiten decir que en Colombia, Antioquia e Itagüí se honra ese esfuerzo caudillista, que el amor de la patria se mantiene. De esa manera honramos una nación que lo único que augura es esperanza, paz y progreso. Muy bonito todo, me gustan mucho las bandas, está muy bonito todo. Muy bien, muy importante, muy bueno, aquí en Itagüí necesitamos el par y tranquilidad. Y muy rico, por la parte del alcalde pues, muy sabroso estuvo todo. No, lo que más me gustó fue lo que expresó el alcalde. Amamos mucho nuestro país. Muy bueno, muy bueno, Itagüí es una ciudad muy linda. ¡Como te quiero Colombia! Las actividades continuaron durante la tarde en el parque principal con presentaciones musicales. Pero este no fue el único lugar donde los ciudadanos celebraron. En el barrio El Rosario, la comunidad se reunió en torno a su parroquia. Con broche y rodillo, renovaron la fachada de su iglesia. En Bariloche, los asistentes disfrutaron con actividades deportivas y culturales, al igual que en el barrio La Independencia. Sin embargo allí, las sorpresas continuaban con la presencia de uno de los máximos exponentes de la música colombiana, Jorge Celedón. Luego hicieron presencia los corraleros del Majagual, Willy Cartagena y el gran cierre con broche de oro con el charrito negro. ¡Colombia! 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 ¡Dímelo! Porque te amo tanto como solo yo ¡Ya van a ver! ¡Arriba! Con esta celebración encabezada por el alcalde municipal y donde la paz y la convivencia fueron factores comunes, los ciudadanos dijeron ¡Viva Colombia y viva Itagüí!